Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo ¡Feliz cumpleaños!